Comienza la partida, al instante pico a Pyke, porque si alguien va a carrear esta botlane, voy a ser yo ¿Qué es eso de soportes de Peele? Esa chingadera yo no la quiero, aquí se llevan asesinos Porque siempre lo he dicho, no se gana con escuritos y curitas, la diplomacia no es una opción y solo nos queda lo llevo Mi ADC pique es real, ya comenzamos mal, solo hay dos opciones O el cabezón de mi ADC es el mismísimo Mogosu y aprovecha al máximo su pick O es XX Pepito 77 y me trolea mi partida Ya veremos, Mundo y Rengar sacan sus mejores ropas, pero el Real y Lux andan en modo humilde No creo que sea porque no tengan para comprar skins, más bien creo que quieren hacer creer al enemigo que son manco Porque como todo lolero pecho peludo nalgas de bebé, sabe que la skin si da manos Rengar se burla de mi por ser sin skin, así que lo tomo personal y gasto lo que tenía para comer en la semana A la mierda, hay prioridades, porque antes muerta que sencilla Mi ADC es Esmeralda y siento ese peculiar cosquilleo en el culo Me avisa que Thresh va a reventar a ese Real Entramos a la grieta y me compro el único ítem de soporte que van a ver en toda la partida Porque aquí se carrea con Dractar y Yomu Me conecto el primer gancho a la Caitly y el Real y yo le damos con todo Pero la muy perra se escapa a uno de vida Mientras llega su Thresh que se había quedado tragando chorizo en la línea Tal vez no me lleve la kill, pero me llegue algo más importante El pin guard del support, en tu cara Thresh Parece que el tío de Thresh llegó a su casa, ya que ni se mueve Le ha de estar dando su navidad, como sigue medio pendejo le meto otro gancho más Este tipo se las come todas, que afortunado el tío Mi Israel tira el giro más challenger que he visto en toda mi vida Claramente, ese Shaco invisible estaba por matarme en el arbusto Este tipo no aprende Hasta ahora llevo 4 ganchos conectados en la línea Jin estaría orgulloso de mí Sublime Y el único gancho que tira a Thresh, lo falla Claramente su tío no lo deja jugar Esta vez no te me vas a escapar Primera sangre para Mua Tira un flash digno del mundial, pero como Riot nunca arregla su juego Thresh me mata de un básico desde Pekín No pasa nada Volvemos a la línea Esta vez tenemos que vengarnos de Thresh Tenemos pelea por el cangrejo del río Todo el equipo enemigo rota por tan importante objetivo En la pelea solitaria de los tops Mundo no se deja succionar por Darius y le revienta el Anoxus Le tiro todo a mi ultracombo asesino a la nada culona Pero se escapa la condenada Sigo buscando sangre Agarro mal parada a la Caitlyn Pero el manco de MADC falla su ulti La pendeja se equivoca y le tira la ulti real En vez de a mí Y me escapo como todo un pro Compro item de soporte promedio El Michi Hung le gusta de las góticas extravagantes y Gankeabex Mientras que el ciego se queda parado sin poder hacer nada También en top Mundo se sube el cierre y mata a Darius nuevamente Que orgullo de top la verdad Consigo mi ulti Ahora si se viene lo chido Intento iniciar la Caitlyn Pero debido a mi falta de un dedo en el muñón No logré darle Veo a Thresh parado sin moverse Parece que el tío volvió Le tiro a gancho pero no le doy Me voy con todo hacia la de ese enemigo Pero XXPepito77 No pega una mierda Y termino muriendo Ahora tengo score negativo Esto no lo puedo permitir Además el baboso del ADC se muere Obviamente todo es culpa de él La Caitlyn lleva racha Y la cosa se complica Lo bueno es que mi equipo me está carreando Digo Los estoy carreando psicológicamente Vamos muchachos Remen a la victoria Por fin Riot arregla su juego Y vuelvo a agarrar a Thresh Pero la Caitlyn pega más duro que padrastro borracho Dejo solo a mi ADC para curarme Y el baboso casi se muere Tengo que poner el pecho para salvarlo Esta partida se está complicando más de lo que esperaba Misreal se pone a revisar el Whatsapp mientras vaquea Pero el ciego huele el perfume atrapa hombres de real Y lo encuentra para matarlo Trato de vengar la muerte de mi rubia Pero el chino se escapa con flash Mi hung le ha tragado camote toda la partida Llega para intentar matar al chino Pero falla todo La skin del Michi ha de estar fallando Porque claramente no le está dando manos Pusheamos la torre con Herald Pero nos viene la Vex con peor puntería que abuela con Parc Me le tiro con todo Y la Lux falla su Q a un milímetro de distancia Apenas pude escaparme Con un pelo de rana calva Pero Lucecita no tuvo tanta suerte Me termino mi item de soporte Y volvemos a la acción Mundo hace el dive 1 vs 3 de la bot Pero mira el tamaño de esos huevos Espameo el flash para llevarme la kill Pero mi equipo me trolea y me hacen KS Daria se estrella a Mundo en la top Y lo quiere de vuelta en su cama Así que le tira la torre para obligarlo a que vaya a reventarle el culo Mientras tanto en la mid La gótica culona agarra a Lucecita y la manda con Maradona Después se fija en mi poronga arenosa Y quiere perforarme las nalgas Así que se me tira con todo y logra llevarse mi cuerpecito Mundo en nalgas de acero llega a mid y todos corren Lux y yo volvemos del viaje astral Y se enchufa la mejor ulti de su vida El Rengar propone dragón Pero tira el peor smite que he visto Pero para eso estoy yo Soporte que se respeta se lleva el dragón Darius tiene ganas de más sexo brutal Lucecita lo es unida y todo lo rodeamos como güerita en película de plataforma naranja Me llevo al Darius con mi ulti Y sigo buscando guerra Veo a Alicin con poca vida Y él piensa que jamás golpearía a un ciego Así que le tiro mi ulti en toda la cola El Thresh piensa que se va a escapar Pero lo mando a conocer a nuestro creador Me roban mi cuadra porque me tienen envidia Y no quieren que sea sublime Vuelvo a la base Y me compro mi segundo item de soporte Al parecer le gustó a la emo Y se me lanza al cuello Apreto mi protocinturón Apenas escapándome por poco Este objeto es el mejor Resupero vida Y volvemos con todo Mundo se saca la tula Y se lanza al frente Así que saco los pasos prohibidos Y me hago la play del ciego Ahora soy yo quien te somete Resupero vida Y volvemos con todo Perseguimos a Alicin por la jungla El bucaje que le va a caer No va a ser normal El maestro aire me conecta su ulti habilidad Pero yo lo esquivo como todo un profesional Yo si me leí el tutorial El chino se tira un Sonya coreano Le pincho el culo Y me llevo la kill Saco el emote para el disrespecto Más objetos de soporte Mi score dice que estoy carriando Abuso del protocinturón Y me lanzo en medio de la team pack Pero me roban la kill como siempre Me marco el predict de mi vida Alicin Esa no lo vio venir La que le estoy jugando al ciego por dios Un novia al chino sin calzón Y se lanza por su kill Este hombre es todo un semental Me completo la build de hostilidad El equipo está full tryhard Y quiere terminar la partida Pero la gótica culona se los impide Mata mundo pero al final se muere por hambriento La pastelito no me ve venir Y la mando derechito pal pre-fight El rengar pide varón Pero está al otro lado del mapa Esta gente espera que lo haga todo yo Cambia de opinión Y ahora quiere hacerse el dragón Popular me salió el niño Mejor nos fuimos para mida a pegarnos como chani La vex sigue con parkinson Y nos falla la ulti a 4 personas El rengar quiere hacer el varón otra vez Todo el equipo va y le hace caso menos yo Que lo voy a hacer cuando quiera No cuando me lo ordenes Me dieron ganas Así que le bajo toda la vida al varón Y gracias a mis maravillosas plays El equipo enemigo tira su render Obviamente se demostró la diferencia de soporte Y ganamos gracias a mi Sublime